He hecho muchas cosas, ¿por qué? Pues porque, eso es lo que tocaba carnal, yo no, nunca tuve, ah también fui operador de juegos en un parque de diversiones, y me trataron de la ver, perdónenme la palabra que les voy a decir, pero me trataban de la ultra chingada los, los jefes, y ahí les voy a contar la anécdota, creo que les gusta que les cuente anécdotas, y pues se las voy a contar, pero, y ahorita sigo leyendo con los vitazos, pero haz de cuenta que nos pagaban mil cien pesos por quincena, va, eran mil cien pesos de los de hace diez años, pero aún así no valían tanto, o sea, vendrían siendo como mil seiscientos pesos a la quincena, eso nos pagaban, ni para los mendigos pasajes, una pérdida, llegaban, como eran en una placita por donde viven cerca gente de clase media, Ah, este, mira, ¿se puede subir a mi hijo? Este, fórmese señores, fórmese a su hijo, por favor, pero, o sea, si ya pagamos, sí, todos los demás pagaron, por favor, fórmese, A ver, háblala a tu gerente, sí, sí, yo le hablo, ah, chinga, no, 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 era pura jalada, sí, y me acuerdo con unos niños, yo soy tu jefe, y yo así de, no me interesa en lo más mínimo, yo solo estoy haciendo mi trabajo, sí, morro, soy, yo, tú eres lo que tú quieras, soy tu jefe, puedo pasar todas las veces que yo quiera, ya, no, Yo los dejaba pasar, porque no había nadie haciendo fila, entonces, ya que llegó gente, tuvieron que hacer fila, pero, ¿por qué no me dejas pasar si yo soy tu jefe? Le dije, no, este, yo sí te puedo dejar pasar sin hacer, pues, fila, ¿no? Darte una y otra vez, así, el mismo ciclo de juego, sin que te tengas que bajar, Porque a mí me vale madres, ¿qué me va a pasar? Me van a correr de este trabajo de mierda, pero, cuando sí haya otros niños, por mi propia lógica y ética, no te voy a dejar pasar, hijo de la fregada, Viene otra vez el papá, no, 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 es que qué pinche falta de respeto, se sienten intocables, le voy a hablar a tu gerente, no, no le hable, pone su carita de, oh, yo le hablo, ahorita yo le hablo, ¿Qué cree que soy yo? ¿Qué te cree que me va, biches, a amedrentar con eso del gerente? Ah, vale mais, que me corran, biche, trabajo feo, y ya, o sea, ese tipo de cosas.